Bienvenidos a Remedios y Salud. ¿Qué sucede en tu cuerpo al tomar una taza de café al día? El café es un alimento de consumo masivo y diario. Si eres de las personas que sí debe tomar una taza de café para recargarse de energías al empezar el día, es importante que tengas claro cómo actúa en tu cuerpo al tomar una taza de café al día. ¿Cuántas bebes tomar? ¿Y qué reacciones tiene la ingesta? Recuerden que este es un vendedor de información. Cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera. Al disfrutar un sabroso café, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? El café es un estimulante del sistema nervioso central. Activa el cuerpo de sus consumidores porque te previene o te combate la fatiga y el cansancio. También ayuda a bajar de peso porque beneficia la tasa metabólica y incrementa la oxidación de los ácidos grasos, es decir, acelera el metabolismo y potencia la quema de grasas corporal. Regula el estado de ánimo porque incrementa la producción de neurotransmisores. Ayuda a regular el estado de ánimo de cualquier persona y también reduce el estrés. Te ayuda a tener un hígado más sano para la salud cardiovascular, especialmente para mejorar la disfunción que recubren los vasos sanguíneos. También ayuda muchísimo en la memoria. Al afectar áreas particulares del cerebro, es responsable de la memoria y la concentración porque proporciona un impulso a la memoria a corto plazo. Bueno, chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. Compártanlo con todas sus amistades del Facebook, suscríbanse al canal, cuídense, chicas.